Bienvenidos a los Tweet Puntos de Ana Hoy hablaremos de los puntos que debes tener en cuenta a la hora de escoger tu línea blanca Punto número 1 Los espacios, es importante que tomes tus medidas No ven... Ana ¿Qué pasó? No son tus medidas No son mis medidas Son las de la refri Son las de la refri Ah, ok, ok Es importante que tomes las medidas en tu casa y luego en la tienda Para que así tu compra las realices con seguridad Vamos a hablar del color Tal vez suene tonto, pero es importante que definas esto para que todo combine en tu casa Tal vez quieras negro o gris, este estilo cromado o blanco Pero define esto para que no tengas un carnaval de colores en tu casa Tres La tecnología Muchas veces comprar aparatos de última tecnología son más costosos Pero a la larga tu bolsillo te lo agradecerá porque esas tecnologías te ayudan con el ahorro de energía eléctrica en tu hogar Este es un punto muy importante Cuatro ¡Alto! No tires los manuales Ok, nunca botes los manuales y siempre tenga a mano la información del servicio técnico para que puedas realizarle una vez al año mantenimiento Ah, y te tengo otro dato Conecta tus aparatos a estos reguladores de voltajes para que los protejas de un apagón ¿Aló? 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 ¿Siguen ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buena Buena O desde tu casa ingresando al portal www.doitcenter.com.pa Por cada dólar de compra recibe un punto o dos dependiendo del consumo anual de tu compra Acumúlalos Y canjealos ¡Wow! Fácil, rápido y seguro Aprovecha tus Do It Punto Aprovecha tus Do It particiones